1, 2, 3, probando. El 2015 será anfitrión de la octava edición del Festival de Cortometrajes Semana Más Corta. Este festival, como todos los años, es una producción de los estudiantes de distintas promociones de la carrera Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este año, el proyecto respalda la libertad de expresión con el eslogan sin cortes ni censura, y será celebrado del 15 al 19 de junio en el auditorio de esta universidad. Veamos las expectativas de los estudiantes respecto al festival. En esta semana más corta de 2015, mis expectativas son Y tú, ¿cuáles son tus expectativas? Mientras lo piensas, te presentamos la promo de la Semana Más Corta 2014. Somos hermanos Pucamayma, como sede principal y organizadora de este festival. El papel protagónico lo tienes tú, proyectando el talento de la juventud. Y en este coro vas a ser mi escorta para pronunciar Semana Más Corta. Grítalo. Semana Más Corta. Vívela. Semana Más Corta. Esto es. Semana Más Corta. Séptima edición. Semana Más Corta. Grítalo. Semana Más Corta. Vívela. Semana Más Corta. Esto es. Semana Más Corta. 2014 Semana Más Corta.